Este era el taller de Álvaro, aquí se encerraba a trabajar durante días. Yo lo venía a acompañar, le traía comida, me gustaba mirarlo pintar. Y Álvaro me hablaba de la vida de algunos pintores, de uno que se cortó la oreja por amor, de un español que pintó un bombardeo, de un pintor francés que se fue a Tahiti a vivir entre mujeres. ¡Suscríbete al canal!